Hoy utilizan la tribuna con argumentaciones completamente falsas cuando ahora se erigen como defensores de las clases trabajadoras y que por decenas de años se vieron a gobiernos espurios y corruptos aplastando y explotando a esas clases trabajadoras. Vamos a ir al Senado de México, vamos a ir a la intervención de una senadora de Acción Nacional y la senadora de Morena, la señora Trasviña. Aquí la senadora de Acción Nacional sube a dar muchos datos falsos tratando de engañar al pueblo de México que el presidente López Obrador quiere los fideicomisos para gastarlos en presidencia. Una gran mentira. El presidente siempre ha señalado que estos datos que vamos a decir a continuación no salen en la prensa, no salen en la televisión. Y es que siempre ha dicho el presidente que él se gasta 550 a 600 millones de pesos al año en presidencia para gastos de operación. Así es amigos y amigas, la empresa ha verificado que una empresa que se dedica a confirmar mentiras falsas o verdades se puso a investigar. Y efectivamente, en el año 2018, Enrique Peña Nieto gastó 3.578 millones de pesos. Mientras que el presidente López Obrador en el 2019, el 2020, ha gastado de 550 a 600 millones de pesos a un ahorro de 3.000 millones de pesos. Esto está comprobado por la empresa verificado que su chamba es verificar las mentiras y las verdades. Así que la señora vamos a escucharla como sube a mentir con una facilidad que de veras asombran estos señores de la derecha. Amigos, vamos a ir a la intervención de la senadora Minerva de Acción Nacional. Con su permiso, senadora presidenta. Desde el inicio de la legislatura, he venido manifestando la urgencia por reformar nuestro marco legal que fortalezca las finanzas públicas. Llevo cinco años tocando la puerta de Hacienda para discutir una propuesta que otorgue mayores recursos a las entidades federativas y a los municipios. No obstante, a este gobierno le interesa más subirse al rin con los poderes de la Unión por encima de mantener un diálogo y trabajar para garantizar la seguridad de las familias mexicanas. Ahora que no le salen las cuentas para sostener el paquete económico 2024 y destinar, por ejemplo, dos mil doscientos trece millones de pesos para actividades de ayudantía y logística de la oficina de la presidencia, setenta y nueve millones de pesos para la secretaría particular del presidente, cincuenta y siete millones de pesos para el vocero, treinta y cuatro millones a la secretaría técnica y doce millones para el coordinador de asesores, entre otros, pretende utilizar el patrimonio de los trabajadores. ¿Dónde quedó la efectividad que promovieron en su ley de austeridad republicana? Cuando el primero en violarla es el presidente, que desde Palacio Nacional promueve la compra de alimentos gourmet para degustar su fino paladar, el uso de aeronaves oficiales para viajes de familia y amigos de los secretarios, entrega de donativos, entre otros. Desde dos mil diecinueve seguimos esperando que la función pública y hacienda cumplan con la ley y den a conocer la eficiencia de los fideicomisos que reciben recursos públicos federales. Trimestre a trimestre he cuestionado a Hacienda la justificación en la entrega de millones de pesos en donativos. ¿Cómo justificar al pueblo que no hay dinero para los niños con cáncer y el abasto de servicios y medicamentos en los hospitales, pero sí hay para otorgar donativos a instituciones bancarias como Banorte en dos mil diecinueve, a particulares como a doña Elena Poniatowska en dos mil veinte y escuchen bien, a la Federación de Porristas y Grupos de Animación desde dos mil diecinueve a la fecha. Por congruencia deberíamos rechazar esta propuesta, no sólo por la afectación que tendrá en el Poder Judicial, en la justicia de este país, porque esta reforma representa el surgimiento de movimientos porriles en estados como Tlaxcala, donde en cualquier momento la gobernadora extingue fideicomisos como el de desastres naturales bajo el lema de una nueva historia, que tristemente se escribe día a día registrando sus excesos, sus constantes viajes de turismo al extranjero, la contratación de chefs para su servicio personal, la construcción de una cancha de tenis y corrales de ovinos en la casa de gobierno, que algún día Campañero comprometió darle uso de beneficio social. Para el presidente, los derechos laborales en el Poder Judicial representan privilegios inmorales, mientras que en su gobierno de cuarta, las prebendas las considera conquistas laborales. Es cuanto, senadora presidenta. Ahora sí vamos a ir a la intervención de la senadora Trasviña, una intervención muy emotiva que te va a gustar. Amigos y amigas, le da un callón de boca a la senadora Minerva de Acción Nacional. Vamos a escucharla. A la senadora Jesús Lucia Trasviña del grupo parlamentario Morena para presentar sus reservas hasta por cinco minutos. Gracias. Con su permiso, señora presidenta. No cabe duda que en este Senado se conforman grupos parlamentarios que están actuando en contra de los verdaderos intereses y derechos de la clase trabajadora. Hoy utilizan la tribuna con argumentaciones completamente falsas cuando ahora se erigen como defensores de las clases trabajadoras y que por decenas de años se vieron a gobiernos espurios y corruptos aplastando y explotando a esas clases trabajadoras. No se han puesto a pensar que cada estado de la República Mexicana tiene tribunales locales de justicia o es que el Tribunal Federal de Justicia es el único que va a gozar de los privilegios cuando los tribunales de los estados que también hay empleados que hay trabajadores que están trabajando en condiciones que no son las óptimas para trabajar y que son ellos los que atienden la mayoría del porcentaje de casos legales llámese civiles penales familiares fiscales ellos son donde se inicia el procedimiento precisamente el proceso judicial acá arriba vienen sí cuando se promueven los recursos del amparo o cuando se tratan asuntos del orden federal pero cuando son asuntos del orden federal refiriéndome precisamente a los asuntos penales federales ahí tenemos a la corte espuria que ha liberado a delincuentes de cuello blanco que ha liberado a criminales que han hundido en la violencia de este país y ahora con cinismo quien se dice ser la candidata defensora de los derechos del pueblo ahí está el tablero no votó la señora pero mañana va a estar en rueda de prensa y ahorita yo ahorita yo le cedo el cochito para que ponga la lana que obtuvo con esos contratos ilegales con tráfico de influencia con tráfico de influencia y con conflicto de interés ese coche se lo regalo para que ponga la lana señora candidata que engaña mentirosa abusiva eso es regrese el dinero al pueblo igual que la suprema corte gracias